El libro que hoy se presenta integra literatura, música y arte en su concepción. El director anunció su magro, maestro Alfonso Miranda Máquez. Es que iniciativas como esta, de pronto diferentes, es lo que buscamos. No hablar más de un valor que de pronto se escucha y resuena como lo es el de la tolerancia, sino tendríamos que aprender el gran valor de lo que implicaría el respeto. Respeto a pensar, a sentir, a tener de una manera diferente. Cuando vemos a lo largo de estas páginas distintos valores, son los valores con los cuales queremos construir una generación mucho más plural, pero al mismo tiempo mucho más comprometida. Si nosotros tenemos un libro con valores extraordinarios y se queda cerrado, en realidad ahí no va a haber conocimiento. Necesitamos resignificar cada una de esas letras, esos puntos, desde cada una de las perspectivas de quienes estuvimos afortunadamente colaborando y que nos convocan en este día. Necesitamos apropiarlos de ellos, defenderlos y al mismo tiempo llevarlos al siguiente paso, a una acción decidida, comprometida, con lo que en realidad estamos buscando todos. Esos son los sentimientos que efectivamente pueden de pronto sonar algunos hasta cursis, pero sí, son todos de corazón y si lo hacemos con pasión, pues podremos entonces marcar esa diferencia. Muchas gracias. Es el tal, el licenciado César Daniel González. Es el momento de que México pasemos de la protesta a la propuesta. Ser igual de críticos como lo hemos venido siendo como mexicanos, pero que de esa crítica pasemos a una propuesta activa que le dé solución y cauce a lo que hemos venido buscando como país. México ya no puede atrasar más su desgracia. La situación, la circunstancia ha rebasado al derecho y ha rebasado al Estado mismo. No es nada más con reformas constitucionales, momentales, como se resuelven las cosas. Requerimos renovar nuestro pacto social y en la renovación de cuáles van a ser los modelos de pensamiento que se expresen, esos modelos, esas ideas con amor a México, hay que abrazarlas, hay que acogerlas, hay que respaldarlas y volver a salir a luchar por ellas. No es posible que los políticos sigamos en el cinismo de aceptar cualquier recurso venga de donde venga para comprar votos, pero tampoco es posible el cinismo ciudadano de aceptar el recurso para vender su voto. Es momento de liberarnos, ser verdaderamente ciudadanos libres, no más chantajes. Acabar una vez por todas con la simulación es invitar a todos los autores a que salgamos Colombia por Colombia, barrio por barrio, a todos los vecindarios de esta gran ciudad, de este gran país y que juntos convoquemos a la sociedad. México lo tiene todo, México tiene los talentos, México tiene las capacidades, México ha desarrollado y ha sido fuente de inspiración para la transformación en otros momentos de la historia. Esta ocasión no puede ser la excepción. Salgamos entonces a escucharnos, salgamos a conocer cuál es el sentir y a partir de ello, pues generar los consensos para sacar adelante las cosas. Es momento de elevar las conciencias, elevar las conciencias para ser verdaderamente libres e inspirar a las ideas y al respeto por la vida. Esa es la convocatoria que se hace con este libro. A que con cada una de las ideas aquí plasmadas, pues las empujemos, las abracemos y las traduzcamos en acciones para transformar la realidad de este México, de este país, que tanto le necesita, que tanto amamos y que tanto lo queremos, porque aquí elegimos nacer y aquí elegimos transformar las cosas, invitando a todas las mexicanas, a todos los mexicanos a que hagamos la diferencia, a que transmute nuestras conciencias y podamos ahora sí alcanzar ese país, ese México de paz, libertad y justicia que tanto anhelamos. Muchas gracias a todos ustedes.